Dios omnipotente y eterno, creador de los cielos y la tierra, fuente inagotable de amor y misericordia, hoy nos postramos ante tu majestuosidad con corazones humildes y agradecidos, reconociendo la magnitud de tu poder y la inmensidad de tu gracia que nos envuelve en cada instante de nuestras vidas. En este momento sagrado, elevamos nuestras voces y pensamientos hacia ti, buscando la comunión con tu divinidad, en un diálogo íntimo que va más allá de las palabras, trascendiendo los límites de nuestro entendimiento humano para sumergirnos en la vastedad de tu ser eterno. Oh Señor, contemplamos la maravilla de tu creación, desde las estrellas que adornan el firmamento hasta las complejidades de la vida en la tierra. Admiramos la diversidad de tu ingenio reflejado en cada criatura y en cada rincón de la naturaleza, recordándonos constantemente tu sabiduría infinita y tu amor por cada uno de tus hijos. En este tiempo de oración, te presentamos nuestras alegrías y agradecimientos por los dones que nos has brindado, por las bendiciones que hemos experimentado en nuestros caminos y por la compañía de aquellos que amamos. Reconocemos, oh Padre Celestial, que cada momento de felicidad es un regalo de tu generosidad y te expresamos nuestra gratitud sincera. Pero también, en este espacio de comunión, te compartimos nuestras cargas y preocupaciones, nuestras lágrimas y ansiedades. Con humildad te pedimos que extiendas tu mano sanadora sobre aquellos que sufren, que ilumines los corazones afligidos con la luz de tu consuelo y que guíes nuestros pasos en medio de las sombras de la incertidumbre. Te rogamos, Dios misericordioso, por la paz en el mundo, por la justicia y la compasión entre las naciones y por la unidad entre tus hijos en todas las esferas de la vida. Inspíranos a ser instrumentos de tu amor y paz en un mundo que anhela desesperadamente tu guía divina. En este diálogo intenso y profundo contigo, buscamos no sólo tus bendiciones y favores, sino también la sabiduría para comprender tu voluntad y la fortaleza para seguir tus caminos, incluso cuando el mundo nos desafía y las pruebas parecen insuperables. Encomendamos a tus ángeles que rodeen nuestras vidas, que nos protejan de todo mal y nos guíen por senderos de justicia y rectitud. Que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, renovando nuestras fuerzas y llenándonos de amor y compasión para con nuestros semejantes. Dios eterno, en este tiempo de oración, te ofrecemos nuestros sueños y aspiraciones, nuestros logros y fracasos, poniendo en tus manos cada faceta de nuestras vidas con la confianza de que tu plan divino supera cualquier comprensión humana. Que cada palabra pronunciada en este diálogo contigo resuene en el cielo como una melodía de adoración y alabanza, que cada pensamiento y sentimiento expresado sea recibido con tu gracia abundante. Permítenos experimentar tu presencia de una manera tangible, renovando nuestra fe y fortaleciendo nuestro compromiso contigo. Que este tiempo de oración, oh Señor, sea un recordatorio constante de nuestra dependencia de Ti, una expresión continua de nuestro amor hacia Ti y un testimonio vivo de Tu gracia transformadora en nuestras vidas. Dios misericordioso y amoroso, en este sagrado momento nos acercamos a Ti con corazones agradecidos y humildes, elevando nuestras plegarias en nombre de nuestra amada familia. Reconocemos Tu bondad en cada miembro de nuestro hogar y agradecemos por el regalo preciado que nos has dado en la unidad y el amor que compartimos. Padre celestial, extendemos nuestras manos hacia Ti, implorando Tu protección divina sobre cada integrante de nuestra familia. Que Tus ángeles custodios rodeen nuestros hogares, resguardándonos de cualquier mal, peligro o adversidad que pueda acecharnos. Confiados en Tu poder soberano, depositamos nuestras preocupaciones y temores en Tus manos, sabiendo que en Tu presencia encontramos refugio y fortaleza. Te pedimos, Señor, que derrames Tu luz sobre nosotros, iluminando nuestros caminos con sabiduría y discernimiento. Concédenos la gracia de tomar decisiones guiadas por Tu voluntad divina para que podamos prosperar en todos los aspectos de nuestras vidas. Fortalece nuestros lazos familiares, llenando nuestros hogares con amor, comprensión y paciencia. Dios benevolente, te pedimos por la buena suerte y prosperidad en nuestras vidas. Bendice nuestros esfuerzos laborales, académicos y personales para que podamos alcanzar nuestras metas y sueños con éxito. Concede a cada miembro de nuestra familia la perseverancia y el coraje necesarios para superar cualquier desafío, confiando en que Tu mano guía siempre está con nosotros. Que la abundancia fluya en nuestras vidas, no sólo en bienes materiales, sino también en amor, paz y alegría. Que podamos ser canales de Tu gracia hacia los demás, compartiendo generosamente lo que hemos recibido de Tu generosidad infinita. Inspíranos a ser instrumentos de bien en el mundo, reflejando Tu amor a través de nuestras acciones y palabras. Te pedimos, Dios compasivo, que nos ayudes a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones. Que nuestra confianza en Ti sea inquebrantable y que podamos encontrar consuelo y esperanza en Tu presencia constante. Que Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y hogares, brindándonos seguridad en cada paso de nuestro viaje. Concluimos esta oración confiando en Tu amor incondicional y en Tu capacidad para obrar milagros en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, te presentamos estas peticiones, sabiendo que Tu voluntad es perfecta y que Tu gracia nos sostendrá siempre. Amén. 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 Amén.